Y este es el estilo y el sabor Sabor que nos abraza papá Quintana Oquina El final de ti Marcos, el maldito lunes Vamos a agarrar pareja tema nuevo Ya lo escuchaste, se llama Contra el dragón esta noche Vámonos a velar papá Tema nuevo Es tu estreno Vámonos a la cumbia jóvenes Sabrosos Sabrosos Espacio Sonidero TV Espacio Sonidero TV Vámonos a la cumbia Papá Vámonos a la cumbia Vámonos a la cumbia Si nuevamente Vámonos a la cumbia jóvenes Sabrosos 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 Chisiles Angelitos en la veinticinco Básabrant de haigabros Motí Viktor poros Esta vez es para los logros Los pacos locos Arachores Debajaros Escúchuffos ¡Saber! Lleva la convozosa ¡Suscríbete al canal! 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 Chau.